¿Cómo ha avanzado la implementación del PDET en la subregión Cuenca del Caguán y Piedemonte Caqueteño tras la firma de su PADR? Tras culminar la etapa participativa, hemos entregado a la comunidad 79 obras PDET, distribuidas en 8 municipios de la subregión. Se han realizado mejoramientos viales con una ejecución del 100% y a su vez tenemos 8 proyectos relacionados con vías, educación, desarrollo social y comunitario en 5 municipios de la subregión. Por otro lado, la ART con recursos propios estructuró 21 proyectos en la línea de infraestructura, de los cuales ya se han entregado 4 proyectos a las alcaldías de El Doncello, Puerto Rico, Albania y Solita. En la línea productiva se estructuraron 17 proyectos y a nivel subregional se están estructurando 3 proyectos que contemplan turismo, ganadería y gestión ambiental. Además, la ART y En Territorio firmaron un convenio para la estructuración del proyecto de mejoramiento vial en el tramo Líbano-La Unión-Penella. Finalmente, la ART apoyó a los municipios de El Paujil, La Montañita y San Vicente del Caguán con las visitas técnicas de verificación y el dirigenciamiento de formularios para que pudieran aplicar a la convocatoria del INVIAS, donde podrían ejecutar proyectos hasta por mil millones de pesos. El PDET no para porque la transformación de los territorios nos ayuda a cerrar la brecha entre el campo y la ciudad. Se nos abre una posibilidad muy grande donde las comunidades tenemos esa oportunidad de incidir y mirar todas las problemáticas que tenemos en cada uno de nuestros sectores y poder también programar dichas soluciones a estas problemáticas que nunca los gobiernos que han pasado nos han tenido en cuenta. Quiere decir que vamos a ser un solo equipo de los 17 municipios que han sido priorizados de los PDET y esperamos que en el trabajo que se realice en el día de hoy sea la carta de navegación de los PDET. Entonces tenemos toda la fe de que esto va a servir para construir un país en paz. Algo maravilloso está pasando y uniendo esfuerzos entre las comunidades y todas las entidades, lograremos que los territorios se transformen de manera positiva porque el PDET es de todos. ¡Gracias!